Hola seres del lenguaje, ¿cómo están? Hoy nos dedicaremos a trabajar los determinantes. Cuando nos remitimos a la nueva gramática de lengua española, vemos que determinante es una doble categoría. Por una parte es un tipo de palabra y por otra parte un tipo de modificador del nombre, una categoría sintáctica. Categoría gramatical y categorías sintácticas unidas en una clasificación a la que llamamos determinante. Esto hace que esta clasificación de las palabras, este nombre determinante, sea una categoría transversal. Y ahora explicamos de qué se trata. Para entender esto de categoría transversal tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Hay una categoría sintáctica, hay una forma sintáctica, un modificador sintáctico de los nombres, o sea de los sustantivos, a los que llamamos determinante. Estos determinantes, como su nombre lo indica, lo que hacen es acotarnos al sustantivo, determinarlo, señalarlo, indicarlo. Estos determinantes, por ejemplo, yo digo la casa, la es un determinante, su casa, su es un determinante, esa casa, esa es un determinante, qué casa, qué es un determinante. Estos determinantes sintácticamente modifican a un sustantivo. ¿Qué ocurre? Esta categoría de determinantes, esta categoría sintáctica, a lo largo de las antiguas gramáticas de la lengua castellana, estaba cubierta por diferentes categorías gramaticales, o sea, diferentes tipos de palabras. Dijimos la, una, y allí estábamos trabajando con artículos. Dijimos que, y estábamos trabajando con un pronombre. Dijimos esa, y estábamos trabajando con otro tipo de pronombre. En esta nueva reformulación que hace la nueva gramática de la lengua castellana, va a decirnos que todas aquellas palabras que cumplen la función de determinante sintácticamente serán consideradas gramaticalmente dentro de la categoría de determinantes. Y aquí es donde hace esta transversalidad, donde va a tener la gramática castellana que pensar, bien, tengo palabras que cumplen esta función, y voy a clasificar gramaticalmente a las palabras de acuerdo a esta función sintáctica. Por lo tanto, independientemente de dónde estuviesen ubicadas, a qué categoría gramatical perteneciesen antes, ahora las voy a rescatar y ubicarlas a todas dentro de la categoría gramatical de determinantes. Y construyo, esto dice la nueva gramática, esta categoría de determinantes, extrayendo palabras de antiguas categorías diferentes. Veámoslo de otro modo. Veamos lo siguiente. Los artículos tradicionalmente han cumplido, su función sintáctica ha sido siempre la de hacer determinantes, o sea, de alguna forma delimitar al sustantivo con el que acompaña, señalarlo, determinarlo. Esa función bien propia de los artículos también la cumplían en las antiguas gramáticas, otros tipos de palabras. Por ejemplo, algunos pronombres posesivos. Pronombres posesivos, en función átona, se le dice así, aquello que por ejemplo puedo decir mi, o puedo decir mío. Mi es el átono, mío es el tónico. El pronombre posesivo átono, o sea, sin tilde, mi, también funcionaba como un artículo. Funcionaba igual que un artículo. Funcionaba como determinante. Si yo decía mi libro, ese mi estaba condicionando al libro. Lo estaba determinando. De esta forma había pronombres de distinta clase, pronombres relativos, pronombres posesivos, que funcionaban sintácticamente como determinantes. La confusión se nos hacía, o nos caía a nosotros, cómo los clasificábamos después. Si esos eran artículos, o eran pronombres, cuando teníamos que clasificarlos gramáticamente. Sintácticamente, su función no había tenido nunca ningún tipo de problemas. La nueva gramática lo que me dice es, agilicemos la cosa, hagámoslas un poco más fácil. De esta forma diremos que, si funcionan como determinantes, no tengamos que estar pensando, no son pronombres funcionando como artículos, son artículos, entonces, digamos, son todos juntos determinantes como categoría gramática. Lo que ha hecho la nueva gramática, la lengua española, ha sido facilitarnos el análisis gramatical de esta estructura sintáctica. La estructura sintáctica y su estructura gramatical reciben el mismo nombre. Categoría sintáctica determinante. Categoría gramatical determinante. Una facilidad con la que antes no contábamos. Lo que nos queda pensar entonces es, ¿qué tipo de palabras han ingresado en esta categoría de determinantes? Han salido de donde correspondiese y han ingresado ahora a esta categoría de determinantes. Por supuesto, la primer categoría de palabras que compone el grupo de determinantes es la antigua categoría de artículos. Todos los artículos que teníamos en la lengua castellana ingresan ahora a esta categoría de determinantes. Y algunos pronombres. Y ahora vamos a ver cuáles son esos pronombres que ingresan a esta categoría. En primer lugar, los pronombres posesivos átonos. ¿En qué consisten? Son aquellos pronombres posesivos que ubicamos siempre delante del sustantivo. Y que, por supuesto, no llevan tilde. De allí su nombre de átomos. Estos pronombres pertenecen, a partir de ahora, a la categoría de determinantes. Los pronombres cuantificativos. Aquellos que me indican cantidad siempre y cuando se encuentren delante del sustantivo. Esto es, sean pronominales. Mucho, poco. Estas palabras, estos antiguos pronombres, son ahora determinantes. Siempre ubicados delante de un sustantivo. También nos encontramos en esta categoría a los antiguos pronombres interrogativos y antiguos pronombres exclamativos. Otra vez, delante del sustantivo. ¡Qué suerte! Estas palabras serán sintáctica y gramaticalmente determinadas. Tenemos también, dentro de esta categoría de determinantes, a los numerales, pronombres ordinales y cardinales. Ordinales, recordemos que tienen que ver con el orden. Primero, segundo, tercero. Siempre y cuando estén ubicados delante del sustantivo. Y lo mismo con los cardinales. Uno, dos, tres, cinco. Delante del sustantivo. Los pronombres relativos. Cuyo o cuántas. Cuánto. Podrían también considerarse dentro de esta categoría. Estas categorías hay que sumarle una en particular, a la que vamos a dedicarle especial atención. Y esta es la de los pronombres demostrativos. Vamos a detenernos puntualmente en los pronombres demostrativos. Porque aquí tenemos que hacer una excepción que no ha ingresado en este campo de los determinantes. Decimos, serán determinantes todos los pronombres demostrativos menos los neutros. Eso, esto, aquello. Esos pronombres neutros seguirán siendo pronombres demostrativos. ¿Por qué? Porque nunca acompañan a un sustantivo. Aparecen solitos. El resto de los pronombres demostrativos. Ese, este, aquel, aquella, esas, estas, en singular o en plural, van a corresponder a la categoría de determinantes. Vamos a un ejemplo. Y yo digo, esta casa. No hay inconvenientes. Estoy en una categoría de determinantes. Función sintáctica determinante. Clasificación gramatical de la palabra determinante. Esta casa, sin tilde la palabra esta. Y está acompañando a un sustantivo. Entonces, pensemos que diferenciábamos los pronombres demostrativos de los artículos demostrativos por la presencia o no de tilde. Si acompañaban a un sustantivo, decíamos, no llevaba tilde. Y cuando estaban solitos, sin acompañar a nadie, llevaban tilde. Ahora, a partir de la nueva gramática de la lengua española, en ningún caso lleva tilde. Y en todos los casos son determinantes. Cuando están acompañando a un sustantivo y cuando no, también. Veamos un ejemplo. Yo digo, he leído ese libro. Y este, todavía no. En nuestra tradición, diríamos que este llevaba tilde porque era un pronóstico. La nueva gramática de la lengua española nos va a decir, este no lleva tilde porque en realidad es un determinante. ¿Y cómo lo entiende la nueva gramática de la lengua española? Lo entiende de la siguiente manera. Entiende pensando que está elibido, omitido, tácito, el nombre, el sustantivo que acompaña a este, este que tenemos acá. Es como si dijéramos, elibido es el libro y este libro todavía no. La palabra libro está como eliminada, está como omitida en la oración, pero se sobreentiende. Por lo tanto, estamos en los dos casos frente a un determinante. En un caso, el determinante está acompañando al sustantivo y en otro caso también lo acompaña, pero ahora el sustantivo ha quedado omitido. Cuando la categoría gramatical de pronombres demostrativos ingresa a la categoría de determinantes, sale de la ubicación de pronombres e ingresa al demostrativo a la categoría de determinantes, pierde en el camino su tilde y la pierde para siempre. La pierde cuando está acompañando a un sustantivo, esta casa es pequeña, como cuando está el sustantivo omitido, esta es grande. En esas circunstancias, en cualquiera de las dos, la tilde se ha perdido. En ambos casos nos encontramos frente a determinantes. La cuestión de pronombre demostrativo solo queda presente en los pronombres neutros. Muy bien, para redondear y sintetizar quienes ingresan a esta categoría llamada determinantes, ingresarán a la categoría sintáctica y gramatical, una categoría transversal de palabra, que se denomina determinante, los antiguos artículos, absolutamente todos, los antiguos pronombres demostrativos masculinos y femeninos en singular y en plural, los antiguos pronombres posesivos átonos y ubicados delante del sustantivo, los antiguos cuantificativos, mucho, poco, todo, delante de sustantivos, los numerales, ya sean cardinales u ordinales, también, por supuesto, delante de sustantivos, algunos pronombres relativos, como cuyo, por ejemplo, delante de sustantivos, y los pronombres interrogativos y exclamativos, también, pronominales, esto es, delante de un sustantivo. Todas las categorías gramaticales que funcionan como determinantes dentro de una oración serán consideradas dentro de la categoría gramatical de determinante. Si en la oración son determinantes, si sintácticamente cumplen la función de determinantes, gramaticalmente ingresan en la categoría a la que llamamos, a partir de la nueva gramática de la lengua española, determinantes. La cosa se ha simplificado. Y así, seres del lenguaje, hemos llegado al final. Espero que este vídeo les haya sido útil. Si así lo es, por favor, compártanlo, por favor, denle un me gusta, déjen su comentario, su opinión, su consulta, como siempre decimos, todo eso importa, todo esto vale. Será entonces hasta nuestra próxima cita con las palabras. Hasta entonces, seres del lenguaje, que tengan un hermoso día.